Saludos amigos de BPI, estamos en vivo cuando son las 9 y 20 de la mañana. El día de hoy vamos a conversar con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, un escenario o una situación complicada en este momento en el país con lo que son las prisiones y los detenidos, enfermedades, muertos, hemos visto una cifra que ustedes mismos han dado de más de 2.000 muertes en los últimos años en las prisiones de nuestro país. Hoy es Día Internacional del Recluso, entonces ¿hay algo que celebrar en nuestro país en este tema? Bueno, nosotros desde el día en que Naciones Unidas aprobó las reglas Mandela, ese día cuando se llevó a plenaria las reformas que le hicieron a las reglas mínimas, solicitaron de que esas reglas llevaran el nombre de Mandela y no solamente las aprobaron sino que fueron más allá. La reglas Mandela tomaron el 18 de julio, que es el Día Internacional de Nelson Mandela, para que se celebrara el Día Internacional del Recluso. Y nosotros simplemente lo que estamos es impulsando a que las reglas Mandela se adapten a nuestras normas legislativas en vista de que nuestras normas, lamentablemente, no las han impulsado, no las han aplicado. Todos los días mueren personas en nuestras prisiones, mueren de hambre, mueren de tuberculosis, mueren por la violencia, hay corrupción, no se ha podido resolver el problema del retardo procesal. Está por el orden del 70% lo que tiene que ver con el retrato, del retraso. Está por el orden del 40% de la reincidencia que hay en nuestro país. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos es tratando de impulsar hoy, 18 de julio, en cinco regiones. En la región andina, en el estado Mérida. En la región occidental, en el estado Lara. En la región oriental, en Puerto Ordaz. En la región central, en el estado Carabobo, y aquí en Caracas, en la región capital. Y es precisamente para que, primero, los legisladores, o sea, los diputados, tomen en cuenta estas normas que hoy están cumpliendo tres años de haberlas aprobado para que adapten la normativa interna de nuestro país a las normas Mandela, que es lo mínimo que le pide Naciones Unidas a todos los estados. Y yo creo que una cosa de hacerle honor, no solamente a Nelson Mandela, sino de buscar de que no muera un interno más en nuestro país y que se le dé la debida atención, que garantice de que cuando él regrese a la sociedad, vaya reinsertado, vaya a buscar un trabajo, vaya a estudiar y no vaya a buscarse nuevamente a agruparse con personas que lo que le pueden traer es otro problema y vuelva a residir por un delito mayor. Aquí se trata de que estas normas le arranquen del crimen a una persona privada de libertad y que es el Estado venezolano quien las debe impulsar. Por eso tú ves en este foro policías de diferentes alcaldías que trabajan cuidando calabozos y es una forma de que ellos, que son los que aplican estas normativas en los calabozos policiales, por lo menos obtengan alguna formación, alguna educación en esta materia de profesionales y que les sirve en sí a la persona que está privada de libertad. Ahora bien, ¿cómo hacer esta reinserción en un país en crisis, donde probablemente muchos de los privados que salgan se encuentran en una realidad bastante complicada, donde no tienen acceso a la comida, donde se les hace bastante cuesta arriba quizás llevar los recursos a su casa? ¿Cómo hacer para que no vuelva a incidir en una situación como esta? Bueno, mire, primero yo creo que el Poder Legislativo tiene que imponerse como Poder Legislativo en vista de que aquí hay una serie de organismos que están totalmente secuestrados, que no hay autonomía de los poderes, donde el Poder Judicial por lo menos emite una boleta de escarcelación a un cuerpo policial y el cuerpo policial no la cumple porque no le da la gana desacatando una orden judicial y privando ilegítimamente de la libertad de una persona. Estamos en un país donde hay un ministro donde recibe en sus cárceles personas sin una boleta de escarcelación. Eso se llama totalmente una privación ilegítima también de libertad y que está como un abuso en sus funciones y que lamentablemente no hay un Ministerio Público que investigue esa serie de irregularidades por parte del sector público y lamentablemente estamos en este tipo de Estado. Ahora, cuando tú me preguntas, ¿pero cómo hacer ante la crisis que nosotros tenemos de que la persona que está dentro de una prisión pasa hambre y cuando va a la calle pasa más hambre todavía? Entonces, aquí es donde se tienen que poner, como se dice, las manos sobre la mesa y el Poder Legislativo tiene que legislar una ley que garantice por lo menos las tres comidas en los calabozos policiales que no tienen presupuesto, que garantice mantenimiento, que garantice asistencia a la salud, a todos estos internos y que tenga una ley que supervise al actual ministro de lo que hacen cada una de las prisiones porque, fíjese, ella ha dicho públicamente en los medios de comunicación a que ella no tiene hacinamiento y que además el que no tiene hacinamiento tiene 86.000 cupos. Si en los calabozos policiales hay 32.626 internos, si ella da nada más 30.000 cupos, en vista que ella dice que tiene 86.000 y lo que tiene es una población nada más de 54.000, entonces quedarían nada más en los calabozos policiales 2.000 detenidos y los otros 30.000 pasarían a los centros de reclusión en vista de que tienen privativas de libertad y algunos que nos hemos encontrado hasta tienen condena definitivamente firme. Entonces quedaría, como se dice, una colaboración entre poderes y que el sistema de justicia tiene que trabajar como un reloj suizo. Aquí no es que como yo soy ministro, yo hago lo que me da la gana, yo soy juez, yo hago lo que me da la gana, yo soy fiscal, yo hago lo que me da la gana, sino es que tiene que haber una armonía entre los organismos públicos y mientras no haya esa armonía nosotros no vamos a tener un sistema penitenciario que respete la dignidad humana, que busque la reinserción de la persona y que simplemente actúe en pro de la persona que ha sido detenida y que ha sido privada de libertad. Y con esto del respeto a la dignidad humana, muchas veces la ministra ha dicho que en su gestión, en sus siete años que lleva frente al Ministerio de Servicios Penitenciarios, que eso ha sido un punto en que se ha respetado y que ahora los presos tienen mayor dignidad, pero veíamos en las informaciones que estos presos incluso son sometidos muchas veces a un régimen pre-militar bastante agotador, que no toma en cuenta ni siquiera que están enfermos de tuberculosis, VIH, SIDA, entonces, ¿por qué estos discursos están distantes de la realidad? Cuando vemos que los presos están muriendo y se les están sometiendo a tratos inhumanos. Bueno, porque aquí hay dos verdades. Una de la que tiene ella, que la ve desde su ministerio en el piso 8 o en el piso 6, y otra que vemos nosotros que todo el tiempo nos estamos, estamos caminando presos, estamos sudando presos, vemos cómo se mueren los presos, vemos cómo no los atienden porque tienen VIH, porque tienen tuberculosis, vemos que nada más le dan una sola comida diaria sin que reúne las 2.500 calorías y eso trae como consecuencia una desnutrición en el ser humano privado de libertad y desde que ella tomó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios el 11 de julio, el 26 de julio del 2015, hasta la presente fecha, tenemos que han muerto más de 2.000 personas en las prisiones. Entonces, yo más bien le repreguntaría a ella. Entonces, cuando se pierde una vida en manos suyas, porque está bajo su responsabilidad, ¿qué siente ella? Cuando ella desocupa por lo menos Caracas, que la deja libre de cárceles, que tumba el retén de la planta, que tumba el retén del Junquito, Caracas se quedan sin cárceles, los presos de Caracas tienen que ir al Estado Miranda, llámese al Rodeo, llámese a Yare, o llámese a Tocorón, o llámese a Huarico, y que no los traen a sus audiencias, que se les retarde el proceso, o cuando desocupa el Internado Judicial de San Fernando de Apuri y se los lleva el 26 de julio y hay más de 3.000 presos ya en el 26 de julio, o desocupa el Internado Judicial de Los Teques y se lleva todos los presos de Los Teques hacia el Estado Miranda. Bueno, yo lo único que me solicitaría es una explicación, porque ese problema que tiene se lo lleva a otro penal, y todas las personas que mueren de que no eran de ese penal, sino que eran de otros donde fueron trasladados, ¿quién responde por esa muerte? Que nos diga ella a nosotros a cuánta familia ella le ha resacido el daño causado porque le ha costado la vida a su ser querido, o si no, que vaya cada uno de los penales sin decir que ella va a entrar y que vea la realidad y que toque a los presos, se llene de presos, sude a los presos, y no se junte tanto con personas que más bien tienen un caos dentro de los cárceles de Venezuela. ¿La solución pasaría por construir más cárceles en nuestro país? La solución pasaría por reorganizar el sistema. Justicia a tiempo es justicia. Si bien es cierto, una persona debe estar recluida en un centro de reclusión para que sea trasladada cuando la llame el juez para un acto judicial, para que por lo menos se le haga una investigación, se le dicte una medida privativa o que se le dicte la medida de libertad, bueno, tiene que estar el autobús, cuando llegue tiene que estar el juez y tiene que estar el fiscal y la defensa pública o la defensa privada para que eso funcione de esa manera y esa persona sea devuelta a su sitio de reclusión y que no lo dejen pasando hambre todo un día en un asilasgo en el Poder Judicial de manera que no se le falte respeto a esa persona. Entonces pasa por reorganizar el sistema y te voy a decir algo que es como una primicia. Yo, Humberto Prado, lo primero que haría para que no haya retardo procesal en Caracas es que tú sabes que el Palacio de Justicia tiene dos torres. Hay una donde están los tribunales y otra donde está vacía. Bueno, yo convertiría esa en un internado judicial para que los jueces llamaran con el alguacil, pasaran como el túnel y llamaran a su preso, lo trasladaran al tribunal, le dijeran los cargos que le van a echar y que inmediatamente que quede sentenciado sea trasladado a un centro de cumplimiento de pena y se evitaría la corrupción que hay en todos los penales que para trasladar a un interno tiene que pagar o tiene que comprar el caucho, tiene que comprar la batería o tiene que simplemente echarle gasolina en el autobús. Eso por lo menos es primera vez que lo digo, pero yo cada vez que paso por el Palacio de Justicia veo una torre vacía y veo una torre llena de jueces y en cárceles federales yo me he encontrado que son dos torres, una donde están los procesados y otra donde están los tribunales federales y lo que hacen es al CHERIC mandan a buscar al detenido e inmediatamente le leen los cargos o le dicen cualquier acto que vayan a cometer hasta hacia lo que es el proceso judicial que le llevan a él. Eso sería por lo menos una primera solución. Ahora, ¿qué tiene que haber para ello? Tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política olvídese de esto. Aquí esto no se puede tener buenas intenciones y no se puede inventar con el preso porque el preso es un ser humano que tiene derechos que independientemente que cometió un delito y que debe ser sancionado en ningún momento dice en nuestra legislación que se le debe faltar el respeto y que de víctima y que de victimario pasa a ser víctima. Bien, escuchamos las declaraciones de Humberto Prado el director del observatorio de prisiones y bueno, hacía énfasis en la crisis que se vive también en este sector. Más de 2.000 presos han muerto en los últimos años por desnutrición, por enfermedades como tuberculosis y VIH, esto ante la mirada inactiva del Estado. Ahora vamos a conversar con el doctor Alberto Arteaga quien también está presente el día de hoy en este foro. Doctor, hemos visto como en los últimos años el retardo procesal se ha incrementado en nuestro país y también vemos como las decisiones de los tribunales no son acatadas por las cárceles, caso el helicoide con los presos políticos pero los presos comunes también. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, triste y lamentablemente vivimos un momento de la más profunda crisis de la justicia concretamente me refiero a la justicia penal vinculado por supuesto que es el tema que vamos a tratar hoy sobre el problema carcelario. Es decir, no solo se trata y es importante destacarlo de un problema de leyes. Es decir, el problema de Venezuela no es un problema de leyes. Así como tenemos hiperinflación en el campo económico tenemos también hiperinflación legislativa. El problema no es de leyes es de aplicación de las leyes que tenemos. Es de funcionamiento adecuado de las instituciones. Sencillamente en Venezuela no funciona la justicia penal. Prácticamente se ha creado un sistema paralelo de justicia un sistema paralelo de justicia que se expresa en normas penales sustantivas reformas penales que se han hecho absolutamente regresivas reformas del código orgánico procesal penal no para avanzar en materia de derechos humanos no para avanzar en respeto a las garantías judiciales sino sencillamente para afianzar el poder del estado el poder de represión precisamente lo que tú estás preguntando en definitiva a pesar de que nuestra constitución y a pesar de que el código orgánico procesal penal fija las garantías judiciales las garantías del debido proceso el derecho al debido proceso la presunción de inocencia el derecho a ser juzgado en libertad vemos como en definitiva se ha convertido en regla general la privación de libertad y no la privación de libertad por una sentencia definitiva después de un juicio justo la pena ha terminado siendo en Venezuela la prisión preventiva el proceso y la prisión preventiva se han constituido en la auténtica y verdadera pena de allí que los órganos de administración de justicia sencillamente se centran en una prisión provisional provisión provisional que está condicionada y vinculada a un proceso que se retarda de manera indefinida no hay límites para el proceso oímos a las puertas de la cárcel a reclusos a presos que claman por la audiencia preliminar una audiencia preliminar que debe celebrarse que debe llevarse a cabo en dos o tres meses puede tardar años para que llegue por supuesto procesos que duran tres o cuatro años muchas veces digamos con privación de libertad y cuando se sustituye esa privación de libertad por esas llamadas otras medidas cautelares esas otras medidas cautelares también se constituyen en auténticas penas que son absolutamente contrarias a derechos constitucionales me refiero por ejemplo a la prohibición que se impone a quienes han sido yo diría entre comillas liberados como ha ocurrido recientemente con la obligación de presentación prohibición de salida del país y algo que carece de todo fundamento la prohibición de declarar a los medios que carece de toda base y de todo fundamento en nuestra legislación y en nuestra constitución ¿Cree usted entonces que la nueva modalidad del Estado la nueva pena es esta prisión preventiva una nueva forma de castigo? Sin duda alguna la prisión preventiva te reitero se ha convertido en la pena no hay juicios las condenatorias en definitiva no se producen cuando se producen de cada cuatro condenatorias tres que son las menos lo son por admisión de los hechos pero más del 65 70% de los reclusos de los presos son procesados por lo tanto la pena en definitiva es la prisión provisional prisión provisional que debería ser una excepción para aquellos hechos realmente graves cuando no hay garantías de que se pueda llevar a cabo un proceso con garantías de que se pueda llevar adelante y se pueda definir en un tribunal las responsabilidades por los hechos imputados doctor Ardea otra cosa como es posible que haya menores de edad en sitios de reclusión por ejemplo como el helicoide con presos comunes presos políticos como el estado puede permitir esto bueno la existencia de estos lugares de reclusión que no podemos sino llamarlos antros de reclusión que subsisten en Venezuela donde hay adolescentes donde hay mezclados procesados y condenados donde no se cumplen las condiciones mínimas para esa para estar en un establecimiento penitenciario hoy estamos precisamente celebrando el centenario de Nelson Mandena hoy estamos conmemorando digamos el aniversario de las reglas Mandela Mandela tiene una frase y una expresión que nos debe llamar la atención y que describe muy bien por otra parte fruto de la experiencia de un hombre que estuvo 27 años en prisión y de un líder que buscó precisamente la unificación de un pueblo la paz y la justicia por encima de todo las naciones se juzgan por el trato que dispensan no a los ciudadanos más ilustres sino a los ciudadanos que se encuentran marginados y fundamentalmente por el trato que se dispensa a los presos si ese es el el criterio para juzgar a una nación yo no dudaría en afirmar que Venezuela se encuentra condenada por el estado de nuestras prisiones por el estado por el hacinamiento por las condiciones de reclusión por los tratos crueles de nuestras prisiones que reitero no son establecimientos penitenciarios sino verdaderos reclusorios verdaderas verdaderos antros de degradación humana ahora como el estado va a resarcir todo esto en un futuro hemos visto pues que incluso ayer la asamblea nacional instaba nuevamente a la corte penal internacional a hacer una visita a nuestro país y verificar todo lo que está ocurriendo en violación de derechos humanos y específicamente con los presos políticos como el estado venezolano pagará estas deudas en un futuro sin duda sin duda alguna la situación penitenciaria la violación sistemática de los derechos humanos en nuestras prisiones en nuestras cárceles son hechos graves que ameritan digamos la consideración el examen de los organismos internacionales de derechos humanos así como han suscitado la acción de los de organizaciones nuestras como el caso del observatorio venezolano de prisiones que ha tenido como meta la permanente denuncia y no solo la denuncia la acción por el restablecimiento y por el respeto a los derechos humanos en esas en las cárceles venezolanas ¿y cree usted que esta o sea esta resarcir que se pueda dar en el futuro sea acorde a toda la situación que se vivió tantos presos muertos familiares que se quedaron sin sus hijos bueno por supuesto hay daños que son irreparables pero nosotros vemos ahora no tanto por las limitaciones y por la censura a los medios de comunicación social pero el clamor de las madres el clamor de las hijas y de los hijos cuando tienen familiares muertos por la por la inseguridad es un clamor único yo lo único que pido es justicia yo creo que una vez más nosotros en eventos como el que estamos celebrando en el día de hoy en la oportunidad en que recordamos este a Nelson Mandela a su trabajo a su acción digamos por la justicia es decir una vez más tenemos que sumarnos nosotros a ese clamor de justicia y cuando no lo encontramos los organismos en Venezuela que den una respuesta adecuada vamos como hemos ido a los organismos internacionales precisamente para hacer valer nuestros derechos bien escuchábamos al doctor Alberto Arteada que en el día de hoy también será parte de este foro organizado por el observatorio venezolano de prisiones en el marco del día internacional del recluso previamente escuchábamos a Humberto Prado quien es director del observatorio pues y hacía énfasis en la precaria situación que se está viviendo en este momento en los sitios de reclusión del país no solamente en los calabozos sino ya en las cárceles él indicaba que en los últimos años han muerto al menos 2.000 reclusos por desnutrición por tuberculosis VIH y diferentes padecimientos que no están siendo atendidos por el estado venezolano también él indicaba que todo esto debe ser atendido por el ministerio de asuntos penitenciarios que en vez de preocuparse por la situación de los reclusos lo único que asegura es que esto se les está cumpliendo o se está garantizando sus derechos humanos también escuchábamos al doctor Alberto Arteaga que hacía mención que la prisión preventiva en nuestro país se está convirtiendo en la nueva forma de castigo en la nueva forma de pena pues hay reclusos incluso no solamente presos comunes sino también presos políticos que ni siquiera han sido presentados o llevados a una audiencia y se mantienen en los centros de reclusión por meses y hasta por años en una prisión preventiva él aseguraba que todos estos delitos serán o serán o tienen que ser procesados por los organismos internacionales para que así el estado venezolano pueda pagar por cada una de estas violaciones de derechos humanos desde Caracas Venezuela yo soy Ana Rodríguez Brasón y esto es BPI TV esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centros en Ignacio Nivel Blandín Caracas CAexport envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Adoral Salón Anispa estamos ubicados en la 9566 Norwest calle 41 del Doral Miami Salón Funes Salón Paraguaná es Gracias por ver el video.